y ahora sí, ¿no? ¿Qué tal chicos? Buenas noches, un placer estar con ustedes, este tema, el día de hoy, como el día miércoles, el día de miércoles, vamos a ver el tema de citología, la célula, ¿ya? Es la ciencia que estudia, bueno, citología es la ciencia que estudia la célula, ¿no? Y la célula es la ciencia que estudia, bueno, vamos a ver mi whatsapp acá en Steve, por donde se le haga, y ya está, muy bien chicos, entonces, este, ya les pasa, han hecho también moléculas, ¿verdad? Glúceos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, hoy día vamos a hacer la célula, ¿qué es la célula para empezar, no? ¿Qué es la célula? Bueno, la célula es la estructura que de ahí empieza la vida, prácticamente, en la célula empieza todo, desde que uno empieza y llega al mundo, llegas como una célula, ¿no? Como un huevo cigoto, de ahí ya se empieza a formar todos los tejidos y órganos, empezando con una célula, y ahí también termina todo lo que hacemos en la vida, o sea, lo que comemos termina finalmente en las células, lo que respiramos también, el oxígeno ingresa hasta las células, y ahí también se forman los desechos, la uria, el amoníaco, lo que botamos, empiezan en las células, entonces, este, la célula, pues, es la unidad de la vida, unidad fundamental del ser vivo, ¿no? Antes se pensaba que era el tejido, ahora es la célula, ya, entonces, este, por eso, todo lo que uno a veces, este, siente en la vida, se analiza en la célula, pues, las pastillas que uno toma, también, pues, llegan a la célula, y, justamente, ahora, toda la tecnología, la ciencia, ya se basa en la célula, pues, la célula es la parte fundamental de todo ser vivo, sin célula no hay vida, pues, de ahí también le han puesto el teléfono celular, ¿no? La célula, el teléfono celular ya es fundamental, ¿no? En el mundo ya actual también, ¿verdad? La célula, de ahí que viene el nombre célula, pues, ¿no? Entonces, célula es la parte más importante de todo el ser vivo. Vamos a ver siguiente diapositiva, ¿no? Muy bien, este, vamos a ver, muy bien, ¿no? Entonces, así sería, pues, lo que es la ciencia, ¿no? La célula. Así está, la citología, ciencia que estudia la célula, y la célula es la unidad morfológica, o sea, la forma del ser vivo, es morfología. Otro, funcional, ¿no? La parte funcional de todo ser vivo. También está acá, genética. Todas las células tienen ADN, de ahí que es genética, patológica. En las células, prácticamente, empiezan las enfermedades. Cuando uno se enferma, es que se enfermó la célula evolutiva también, y adaptativa, ¿no? Los cambios en la evolución empiezan en la célula. Muy bien. De todos los seres vivos. Siguiente diapo, ahí está la historia de la psicología. Empieza con el señor Robert Hooke, por acá más o menos, 1665. Acá se descubre la célula, en este año. Aunque en 1600 se inventa el microscopio. Introscopio un poco simple, pero ya se inventó el microscopio, y a partir de ahí se puede ya distinguir la célula. Aunque todavía no se veía la célula, se veía otras estructuras pequeñitas, pero ya el señor Robert Hooke, ese sí ya empieza a ver la célula, el inglés Robert Hooke, ¿no? Nunca estamos. Luego, en 1674, Ligwin Hooke, el holandés, él es pulidor de lentes, ¿sí? En 1664, él descubre a los microbios, a los microorganismos. Por eso él es el padre de la microbiología, Ligwin Hooke. Robert Brown descubrió al núcleo, en 1831, siglo XIX. Robert Brown, núcleo, es la parte más importante de la célula eucariota. Hayden Chuan, este par de personajes, son los que crearon la primera teoría celular, primera teoría celular, o sea, dice que todos los seres vivos estamos formados de células. Muy bien. Virchow, Rodolf Virchow, ese señor con su barbita, muy simpático, ¿verdad? Él dijo al mundo la segunda teoría celular, la segunda. Dice que toda la célula proviene de otra célula, toda célula proviene de otra célula. Él ya empezó a decidir la mitosis. La mitosis es la división celular, ¿no? Es decir, ya las células se empiezan a partir en dos y se forman en dos células fijas. Eso lo dijo Robert Virchow, Rodolf Virchow. Lem, él es el que descubrió el primer antibiótico, la penicilina, ¿no? El primer antibiótico, el primero, Alexander Schroeder. Gregorio Mendel, el holandés, padre de la, perdón, el austriaco, padre de la genética, Gregorio Mendel, el monje, ¿no? Un monje, él descubrió, pues, la herencia, los mecanismos de la herencia. Y Michel descubre a los ácidos nucleicos en 1871. Y Watton & Green descubren el modelo doble hélice del ADN. Modelo doble hélice del ADN. Ya vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? El ADN es una cadena. Es una cadena doble, pues, son dos cadenas. ¿Se acuerdan? Que se enrolla así en el espacio. Se llama modelo doble o alfa hélice. Ahí está, ¿eh? Tómale pantallazo, a ver. Pantallazo, vamos a cambiar de adjetiva. Y viene a continuación el padre de la psicología, Robert Virchow, que estudió y nombró a la célula del Koch o Tuber. No paré de células, de células muertas. Por eso él solo vio, nada más vio las paredes, nada más. Ahí está Robert Virchow, descubridor de la célula, y también nombró a la célula. Él le puso el nombre de célula. ¿De qué tejido descubrió la célula? Echamen de admisión. Del Koch. El Koch, tejido vivo o muerto. ¿Se llama la admisión? Tequido muerto. ¿Qué cosa vio Robert Hooke a esas células? Pregunta de admisión. Las paredes, nada más, ¿no? Las paredes, nada. No vio nada más. No vio un citoplasma ni membrana. Solo pared celular. ¿De qué está hecho la pared celular? Pregunta de admisión. De celulosa, ¿sí? Celulosa es un polizacario. Es un azúcar polizacario. Muy bien, ahí está el inglés Robert Hooke, 1665. ¿Qué siglo es? 17. Otro grande, el doctor Anton Van Livenhuk. Bueno, él fue un negociante, un comerciante de telas. Él también fue un pulidor de lentes. Él pule observar las cosas más grandes y así, él pudo observar las cosas más grandes viendo la con sus lentes. Lentes que mismo lo construían. Vamos a hacer más a nuestra otra. Y ya él, entonces, lo que hacía él era ver las cosas más grandes con su microscopio. Con su microscopio ha sido inventado por él mismo, creado por él mismo, mejor dicho, el número creado. Son unos lentes, unos, 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 un microscopio pero muy, muy simple. Ahí está, ¿no? El holandés Livenhuk. Por eso le dicen padres de la, dice el padre de la microbiología. Y yo, pues, ahí a protocuario, observo también espermatozoide. Y yo también a los glóbulos rojos. Y también a las bacterias. ¿Ves? Y como él, como veía que se movían, entonces, él dijo, ¿no? Qué bonito, dijo, ¿no? Parecen animalitos. Parecen animalitos microstópicos. Lo llamaré animalitos. Y así quedó bautizado. Animalitos. Pero ahora sabemos que son protocuarios. Y arriba protocuarios. Y acá es espermatozoide. Es que es una célula también lóbulo rojo que está en la sangre llevando oxígeno. Justamente ahora, con coronavirus, no puede llevar oxígeno porque el virus lo bloquea. Y bacterias también, de las heces. Agarró heces y vio a las bacterias. Agarró se y vio al externo. Agarró sangre y vio a los glóbulos rojos. Agarró agua de un charco y vio a los protocuarios. Muy bien. Pregunta, ¿no? Está mi admisión también. Estas células, todas estas células, ¿son seres vivos? ¿Sí o no? Todas estas células de acá serán seres vivos. Y la respuesta es no. No son seres vivos. No todos. O sea, ser vivo sería el protocuario de acá y la bacteria. En cambio, la esperma no es un ser vivo. Tampoco el lóbulo rojo no es un ser vivo. Aunque parece ser vivo, ¿verdad? Se mueve la esperma, viaja hasta el lóbulo. El lóbulo rojo está llevando oxígeno. Y también lleva CO2. No es un ser vivo, pero no son seres vivos. ¿Por qué no son seres vivos? Porque tienen que cumplir sobre todo la función o la característica importante de todo ser vivo. Si son células todos, pero no tienen reproducción. Todo ser vivo se reproduce. O sea, tiene la capacidad de reproducirse. Y aunque no se va a reproducir, no desea. Pero tiene la capacidad de reproducirse todo ser vivo. Pero eso no se reproduce. En el esperma no se reproduce ni más queda. Igualmente, el lóbulo rojo tampoco se reproduce ni queda. En cambio, el protozoario está arriba y la bacteria sí se reproduce. Y sí son seres vivos. Aunque los cuatro son unicelulares. Unicelulares. ¿Ya? Hay que tener un cuidado. Eso lo dice la teoría celular. No lo digo yo. Lo dice S. P. Edwin Schwann. Los científicos que descubrieron la primera teoría celular. Otra pregunta, ¿no? Estos seres también, ¿no? Estas células de acá, el lóbulo rojo y la esperma. Están, sí, están vivos en todo caso. Están llevando oxígeno en el lóbulo rojo y la esperma está viajando al óbulo, ¿no? Pero están vivos. Pero no son seres vivos. Mira, qué diferencia hay, ¿no? Están vivos. O sea, pregunta de San Marcos también. ¿Cuánto tiempo dura, cuánto tiempo de vida tiene el esperma? Aunque no es un ser vivo, pero ¿cuánto tiempo de vida tiene un esperma? ¿Ves? Esa pregunta es interesante. Igualmente, el lóbulo rojo, ¿no? ¿Cuánto tiempo vive un lóbulo rojo si no es un ser vivo? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Muy bien. Y eso lo dijeron ellos los. S. P. Edwin Schwann. Acá, la primera teoría celular. Todos los seres vivos están formados de células. S. P. Edwin Schwann fue botánico. Estudió a las plantas. Y Schwann fue... Sólo estudió a los animales. Aquí, este viejito con lentes, ¿no? Mardita, todo muy peinadito, ¿no? Ahí, la luna es que caiga. El señor Rudolfo Virchow. Rudolf Virchow. ¿Qué dice Rudolfo Virchow? Sólo aparecen nuevas células por división de las preexistentes. Es ovni, cel, ac, cel. Este es el idioma latín. Lengua de los científicos, ¿no? Hasta ahora también los científicos tienen que saber latín. Pero ya murió esa lengua. De todas maneras, ovni, cel, ac, cel significa... Toda célula proviene de otra célula. Toda célula proviene de otra célula. Se decía que él ya estaba dando los primeros pasos en el descubrimiento de la mitosis. Mitosis. O quizás también la meiosis. Mitosis o meiosis. Ajá, este es el personaje, señor Weishman. ¿Qué dice Weishman? Todas las células actuales se remontan a los tiempos más antiguos. Es un corolario en todo caso. Todas las células actuales, las de ahora, son las mismas de aquellos tiempos antiguos. Cuando se empezaba a formar la célula. Y es verdad. Es verdad. Las células de ahora son las mismas las que empezaron a formarse hace años. Nada más que han ido dividiéndose y han pasado de generación en generación. Es la misma. No es que haya venido otra célula. Se ha creado y ha formado ahora a las células actuales. No es así. Muy bien. Esa fue la teoría celular. Tómale también pantallazo ahí. Vamos con la siguiente. Vamos a calcificar a la célula por su evolución. Por la evolución con dos grupos. Procariotas y eucariotas. Procariotas no tienen núcleo. Y eucariotas sí tienen núcleo. Aparte tiene más estructuras. Tienen organelas. Como se dice. La mitocondria. Parato de gol. Tiene reciclo liso, rugoso. Bacuola. Centriolo. Todo eso. Pero en las bacterias. Las procariotas, mejor dicho, no tienen esas organelas. No hay. Solo hay ribosomas. Nada más. Solo ribosomas. Igual que en las eucariotas también hay ribosomas. Ambos tienen ribosomas. Pero las procariotas solo tienen ribosomas. No hay más. No le vas a encontrar nada más. Solo ribosomas. Aparte tienen. No tienen núcleo. Dijimos. No tienen núcleo. En lugar de núcleo tienen nucleoide. Nucleoide. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la célula procariota. Pro significa antes carion núcleo. Antes del núcleo. O sea, no tiene núcleo. ¿Quiénes son esos seres? Arqueobacterias y eubacterias. Ahí están los dos grupos de seres procariotas. Sí. Núcleo. Muy bien. Vamos al chat. A ver qué es la gente del chat. La gente del chat. Preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice el ciego. Vamos a ver. Super chat. Entonces nos pregunta. Ah, no. Este no es. Este no puedo ver chat. Porque no es mi página, creo. No, no. Ya, bueno, importa. Ya, vamos a continuar. Clases más, ¿no? Vamos a ver. Entonces continuamos la clase. Super chat. Vamos a ver. Siguiente diapo. Vamos con el siguiente. Ya hemos visto acá. Y ya estamos también acá. Ahora ya estamos listos de esto también. Vamos con la procariota. Característica de las procariotas. Sí. Las procariotas son las bacterias. Son las bacterias. Y arqueobacterias. Vamos con las características. A ver de las bacterias. Son unicelulares procarióticos. Es decir, las bacterias son unicelulares procarióticos de ambiente cosmopolítico. O sea, están en todo el mundo. Cosmopolítico. En todo el lugar. Nutrición. Algunos son heterótrofos. O sea, se alimentan de otros seres. Y otros son autótrofos. O sea, elaboran su propio alimento. Con la fotosíntesis. O también por la quimiosíntesis. Fotosíntesis o quimiosíntesis. Anoxigénicos. ¿Qué significa que sean anoxigénicos? Que no respiran oxígeno. No respiran oxígeno. Reproducción de las bacterias. Solamente es asexual. Asexual. O sea, esa bacteria, una nomás se va a partir en dos. Y ya ese es asexual. Y también hay un proceso llamado parasexual. Pero que no es una reproducción específicamente. Parasexual sirve para recombinar los genes. Acá dice recombinación genética. Son tres eventos. Conjugación, transición y transformación. Que ya veremos luego más adelante. Forman esporas. Solo los vacilos y los trígidos. Solo los vacilos y los trígidos forman esporas. Y esas esporas le dan resistencia al ambiente. Resistencia al ambiente. Ya veremos también más adelante. Acá tenemos entonces vacilos. Bordetela, clotridium, escherichia, espirulina. Mira, vacilos. Acá vacilo, por ejemplo, de la tuberculosis vacilo de coche. Son como palitos así, ¿no? Vacíos. Bordetela. Este produce la tos gerina o tos convulsiva. O coqueluche. Tos convulsiva o tos perina. Es una cosa así persistente. Una cosa así fuerte. Cuidado con ese amor de Tela pertutis. La famosa pertutis. ¿Qué se ha escuchado? La tos convulsiva, la tos perina. En un mínimo. Nipra de los trígidos. Clostridium. Estas son anaeróbicas estrictas. Anaeróbicas estrictas. ¿qué significa eso? que anaeróbicas que no requieren oxígeno o sea, no respiran oxígeno están en lugares así sin oxígeno mira que loco, ¿no? ¿quién puede vivir sin oxígeno? ellas, las, los y es más son anaeróbicas estrictas porque tú le das oxígeno y los matas o sea, el oxígeno para ellas es veneno ¿sabes que el oxígeno era bueno para todos los seres? no, ¿no? ejemplo, en el desagüe hay bacterias anaeróbicas en el desagüe tú cierras una especie de buzón y ya ahí están las bacterias anaeróbicas se van a reproducir si tú abres el buzón vas a matarlas ejemplo, el tétano el tétano es producido por la bacteria Clostridium petani el famoso vacilo de Nicolai escherichia coli también, ahí está la siguiente escherichia coli, bacteria del colon la que produce a veces produce enfermedades al sistema digestivo aunque otras son buenas estas escherichia coli también son buenas tenemos el intestino grueso son las bacterias que te dan la vida ellas son las que realmente te dan la vida ella, tu escherichia coli todos los días tienes que saludarla darles un besito un poema para que estén contentas contigo porque si ella muere separe en tu cuerpo tú también mueres eso se llama mutualismo cuando los dos dependen para vivir para estar con vida sí o sí si separan mueren mutualismo muy bien la echerichia coli produce vitaminas y nitestino grueso en la presa Marcos por ejemplo la semana pasada en la pre hemos hecho el tema de catamina hemos visto este tema justo este gráfico en la diapositiva de la presa Marcos aquí está el coco el coco tiene el tema de bolitas esporas las esporas son unas estructuras de resistencia dijimos las esporas están vacilos y tortugios estertococos una cadena de coco diplococos dos cocos flagelos también hay bacterias que tienen flagelos flagelos son unos pelitos largos bueno son proteínas para ser más exactas proteínas como unas unos pelos largos son flagelos siguiente diapo vamos avanzando ya lo demás veremos adelante tenemos entonces las esporas las esporas bacterianas este diapositiva vamos a cambiar y así podemos trabajar en este lugar ya me he hecho entretamente entonces vamos y vamos bueno pues esta oportunidad sorre sorre ha hecho una entonces vamos a ver las partes de la bacteria las partes en qué parte tiene la bacteria por ejemplo ahí está la pared la pared bacteriana es de la parte que le da la forma la pared de la bacteria le da la forma ahí está ¿no? le da la forma porque la pared es dura igual que toda pared en la casa por ejemplo tiene que ser puro para que te proteja igualito acá ¿no? le da resistencia protección dureza rigidez y forma la bacteria está hecho de péptido glucano si la pared bacteriana presenta como componente principal al péptido glucano o mureína ¿no? se llama péptido glucano o mureína debajo de la pared está la membrana celular o membrana plasmática esta capa amarilla es la membrana celular o membrana plasmática cuya imaginación cuya imaginación se llama mesosoma ¿ves? es una prolongación interna que se llama mesosoma para que ahí respire ahí va a respirar la bacteria o sea ahí llegará el oxígeno o quizás otra molécula que respire aparte de oxígeno va a formar ATP 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 energía ¿no? la respiración sirve para tener energía para formar ATP ahí va a formar entonces mucha ATP muy bien ¿no? su núcleo no hay núcleo no se llama núcleoide en todo caso núcleoide ese es el núcleo de las bacterias núcleoide ¿ya? muy bien entonces estamos viendo la célula prokaryota ¿qué parte le sirve para moverse un lado de las bacterias? ¿qué parte dice que da la forma a la bacteria? la forma le da la pared de un lado otra pregunta de Sam ¿qué estructura conforma principalmente la pared de la bacteria? el pep el lúcano o el o ¿qué estructura le da resistencia a la bacteria? resistencia resistencia o sea evita que muera la bacteria cuando no tiene agua no tiene alimento sería la espora la espora bacterial muy bien entonces aquí estamos de nuevo lo mismo ya entonces la espora bacteriana le da resistencia ¿verdad? ¿qué parte le permite respirar? respirar ¿qué parte le permite respirar? sería el ya acá no se ahora era eso no vamos a cortar eso ¿qué parte le permite respirar esos ojos? ¿qué parte le permite dice este le da la resistencia la forma la protección esa es la pared bacteriana ahí está ¿no? le da la forma los pilis mira los pilis o fin ¿para qué sirven los pilis o fin sirve para adherirse al ambiente ¿no? para pegarse a tu diente y hacerte caries ese es el pilis o para pegarse al cabello a la piel al intestino grueso a la chalecha coli tiene pilis para pegarse a tu intestino grueso o sea los pilis son como unas espinitas como espinas duras para que se sujeta el ambiente los pilis o fimbrias aunque también hay pilis para la conjugación hay pilis que tienen para la conjugación o sea la conjugación es un proceso donde intercambian plasmidol intercambiarán plasmidol aquí está un plasmidol ¿qué es un plasmidol? polsor Alex Torres es un plasmidol este es un pedazo de ADN segmento de ADN cállese ¿no? es un ADN fuera de su cromosoma es un ADN extracromosómico ¿y para qué sirve todo? claro sirve para producir antibióticos o sea moléculas de resistencia aquí acá hay genes para defenderse de otros antibióticos también o sea estas plasmidos con ADN con genes de resistencia genes para que forme pues protección frente a los antibióticos que tomamos ¿no? o sea también se defienden de los antibióticos ¿no? porque antibióticos son los que lo matarán pero ellos no quieren morir por eso tomarán también sus propios antibióticos para que se defiendan de los antibióticos que tomamos muy bien vamos con otra característica la cápsula la cápsula es la parte más externa de la bacteria pero no todas tienen cápsula algunas no más esta cosa roja esta envoltura roja es su cápsula de esta bacteria que evita que se lo coman los glóbulos blancos evita que se lo coman los glóbulos blancos o sea evita la pagocitosis eso es comer pagocitar es comer cuando la célula come a otra bacteria o come a otra célula esos son pagocitosis entonces ella se defiende formando pues cápsula y así no se lo comerán nuestros glóbulos blancos y se quedarán en nuestro cuerpo produciendo de repente alguna enfermedad o también pueden estar ahí nomás sin hacer baño no todas se enferman no todas las bacterias son patógenas la mayoría son buenas malas solo son el 3% nomás el 97% de las bacterias son buenas ya veremos luego muy bien ¿no? ahí están sus partes ¿qué parte le permite respirar? ese es el mesocom ¿qué parte le permite tener forma? la pared ¿quién es el que le permite moverse en el agua? flagelo aunque no todas tienen flagelo solo algunas ¿qué parte evita que se lo coman los glóbulos blancos? la cápsula ¿qué parte evita que mueran cuando no tienen agua en verano todo el verano no mueren porque forman espora la espora le da presencia frente al agua a la falta de agua ribosomas mira ribosomas son la única organela que tienen ellos no hay más solo ribosomas no vas a encontrar mitocondria aparato de gol nada eso ribosoma 70S se llama 70S san marco hay núcleo hay núcleoide núcleoide ahí está su cromosoma ¿cuántos cromosomas tenemos los humanos? 46 ¿no? 46 papá te dio 23 mamá también te dio 23 pero las bacterias tienen solo un cromosoma nada más un cromosoma circular y desnudo circular y desnudo desnudo ¿por qué desnudo? desnudo porque no tienen histonas no tienen proteínas histonas muy bien ¿ahí? ¿está bien ahí? George estamos probando probando el volumen subele el volumen por acá ¿está bien? ¿sí o no? a ver vamos a ver hola hola bueno no hay respuesta siguiente diapos ¿está bien? todavía no todavía no todavía está rápido se ha ido mucho muy bien ¿no? entonces veamos ahora a continuación este como te decía las partes de la bacteria ya están no te olvides las partes que es importante conocer las partes y ya muy bien ¿no? a ver ¿qué parte le permite respirar? respirar a ver a ver ¿qué permite respirar? ¿qué es? mesosoma mesosoma le permite respirar otra vez ¿qué parte dice tiene le da la forma a la bacteria la forma esa es la pared celular ¿qué parte le permite moverse en el aire de moverse en el agua en el agua moverse en el agua es el flagelo bueno entonces son las partes de la bacteria ¿no? ¿qué es lo que te olvides ¿no? muy bien ya muy bien acabamos de empezar con los knife ahora sí ¿qué es lo que está yo? siguiente diálogo ah ya mesosoma mira mesosoma ahí lateral y letra vital lateral es el que permite respirar y mesosoma de tabique permite bipartición o sea reproducción asexual bipartición siguiente acá tenemos ya las partes también de bacterias en inglés ¿no? cápsula la cápsula ¿no? la que evita que se lo coman los glóbulos blancos y para pegarse a cubriente para pegarse el ambiente y no despegarse flagelo para moverse en el agua citoplasma es el coloide este es un coloide o sea algo espeso el citoplasma es una sustancia coloidal donde está ahí dentro el cromosoma cromosoma es el ADN es un solo ADN que se llama cromosoma circular y desnudo porque no tiene proteínas cistonas plásmido el DNA plásmido o ADN también plásmido es un segmento de ADN con genes de resistencia ribosoma única organela que tiene las células prokaryotas ribosoma 70S membrana plasmática o membrana celular esta es la membrana que va debajo de la pared ¿no? el color medio marrón es la membrana y se imagina se llama mesosoma aquí está su mesosoma que es una imaginación de la membrana para poder respirar aquí llega oxígeno y forma TPM aunque también sirve para que se partan dos biparticiones y se partan dos biparticiones bueno cápsula ya dijimos pili pili va a pegarse flagelo para moverse etcétera siguiente acá está la célula prokaryota sus partes reconoce las partes ¿cómo hacemos estos aros chiquitos los aros chiquitos se llaman plásmido son ADN extra cromosómicos para la conjugación bacteriana estos pelos se llaman estas colas se llaman flagelo para poder moverse en el agua los pelitos estos pilitos los pilitos se llaman pilis pilis o fimbrias para pegarse al ambiente para pegarse a tu diente sigamos aquí está la reproducción de la bacteria ¿no? se parte dos la bacteria ¿ven? y ya se forman dos células hijas esto se llama bipartición bipartición primero lo primero que hacen es duplicar su cromosoma ¿ve? dos cromosomas duplicadas ya luego el mesosoma lo separa el mesosoma lo va separando acá está el mesosoma se parte por la mitad de la célula prokaryota y ya se parte finalmente dos hijas dos células hijas esto se llama entonces reproducción asexual por bipartición bipartición siguiente las bacterias las bacterias se sacrifican por su puede ser por su pared mira hay bacterias gran positivas y bacterias gran negativas gran positivas son bacterias que tienen pared gruesa pared celular gruesa debajo está la membrana celular la que tiene todas las bacterias todas las células tienen su membrana celular pero tiene pared gruesa mire una pared gruesa con presencia de ácidos teicoicos y ácido lipoteicoico en cambio las gran negativas tienen pared delgada ¿ve? aquí está en el medio su pared delgada y encima tienen otra membrana externa pues esta capa externa se llama membrana externa a base de lipopolisacáridos lipopolisacáridos esa es la diferencia las gran positivas tienen pared gruesa y las gran negativas tienen pared delgada y encima tienen una capa una membrana externa de lipopolisacáridos en cambio las gran positivas tienen ácido teicoico y ácido lipoteicoico otra diferencia es que las gran positivas se pintan de color morado morado y las gran negativas se pintan de color rosado rosado esa es la diferencia muy bien entonces las gran positivas tienen pared gruesa a base de peptioglucano o mureína pero es pared gruesa y las gran negativas tienen pared delgada que también tiene peptioglucano o mureína pero encima tienen una membrana externa y se pintan de rosado siguiente acá es lo mismo que bacterias son gran negativas las que se pintan de rosado y obtienen pared delgada salmonella yersinia y neisseria salmonella por ejemplo te va a dar salmonelosis por comer alimentos con huevo contaminado con huevo crudo yersinia es la peste bubónica o peste negra la que está en las ratas y neisseria la gonorrea gonorrea que bota de los genitales pues con sangre es una enfermedad sexual la gonorrea y gran positiva hasta que tienen pared gruesa y se pintan de morado son estafilococcus como las que dan inflamación infección en la garganta estafilococcus se produce en yogur yogur la leche se fermenta se convierte en yogur y clostridium como el tétano clostridium tetánica era anaeróbica estricta te acuerdas siguiente diapo vamos con las partes de la bacteria de nuevo las esporas bacterianas para que servía dijimos ahí está la espora para que no mueran frente al calor resistencia al calor falta a la falta de agua también o sea cuando forma espora la bacteria como que se duerme se inactiva su metabolismo baja y así queda hasta que vuelva a tener agua forman esporas para que no mueran ¿quiénes son esas? vacilociclostridium vacilociclostridium no mueren ni siquiera hirviendo a 100 grados hay que calentar hasta 200 grados para que recién mueran cápsula bacteriana también dijimos que es un moco externo que evita que se lo coman los glóbulos blancos evita la phagocytosis ejemplo es streptococcus neumoniae de la neumonía ahora en invierno mucha gente tiene neumonía y es peligroso eso ¿no? por esta bacteria las neumonías son peligrosas porque esa bacteria tiene cápsula y no se lo no se le puede destruir así nomás con su cápsula que es fuerte o hay hemófilus influenzae también lo que está ahora en invierno ¿no? la influenza pero no esa también es peligrosa sí también puede morir la persona con esta bacteria porque tiene cápsula síntomas parecidos al del coronavirus ribosoma 70S función elaborar proteínas aquí están son las únicas organelas que tienen las bacterias son dos bueno dos unidades tienen dos unidades la subunidad menor vale 30S y la subunidad mayor vale 50S ¿cuánto suma todo? 30 más 50 suma 70S aquí está 70S es la suma de ambos de 50 más 30 suma 70 muy bien ¿no? función de ribosoma elaborar proteínas dijimos ya ya sé que está preguntando ¿por qué suma 70 no es 80? es que cuando se juntan estas dos subunidades pierden un poco de proteínas porque ribosoma está hecho de proteínas y ARN ribosomal el ARN ribosomal y proteínas proteínas se eliminan un poco y ya solo valen 70S la S de sedimentación sedimentación ese es el peso del ribosoma el peso 70S es el peso ¿ya? muy bien la S de sedimentación flagelo ya dijimos flagelo es una proteína como una cola para que se mueva en el agua las que tienen un flagelo se llaman monotrico a ambos lados a ambos lados no que sean dos sino a ambos lados se llama anfitrico un mechón de flagelos un mechón lofotrico o lofótrico un mechón y alrededor peritrico alrededor ejemplo esta es la salmonella salmonella tiene así flagelos alrededor peritrico siguiente tómale pantallazo siguiente algunas ITS bacterianas sífilis o chancro duro también por la bacteria treponema pálidum produce llagas así huecos unos abscesos en la lengua también por hacer quizás sexo oral sexo vaginal sexo anal también con la lengua también genitales de la mujer del pene del varón todo se llena de un hueco así otro la gonorrea ese también es muy feo esta gonorrea sale pus con sangre del pene y de la vagina también bueno también ahí en la boca también puede dar esa gonorrea mucho cuidado y otros clamidia clamidia trachomatis es la bacteria sobre todo ataca la vagina del fondo en la parte del cuello uterino cerca del cuello está la vagina ya más complicada en los hombres también llega hasta la próstata por por tener contacto sexual pues con la persona que tenía esa bacteria quizás una trabajadora sexual o alguien por ahí bueno tétano tétano cuando incas un clavo oxidado te da tétano tu cuerpo se va a curvear así como este chico se curvea hacia atrás es que se paraliza tu músculo y también el sistema nervioso se altera tétano por la bacteria clostridium tetani clostridium tetani es aneróbico estricto muere con el oxígeno o sea para que te dé tétano tienes que hincarse hasta el fondo para donde no haya oxígeno ahí te vas hincar y ya la bacteria va a vivir ahí ajá ¿qué es esto? antracutáneo o carbunco esta bacteria malora pues la piel ¿no? le deja así unas heridas negras carbunco se llama ¿ve? pero también hay antrax pulmonar este es un arma terrorista ¿no? usado por líderes de terroristas como Osama Bin Laden que mandó sobres con esporas de esta bacteria a Estados Unidos ¿no? entonces la gente en Estados Unidos iba pues a morir al inhalar estas bacterias ¿no? por eso y trae la gente inocente felizmente no pasó eso lo atraparon a tiempo antes que mande esos sobres con las esporas de esta bacteria el antrax pero al año siguiente destruyó las torres gemelas chancro blando ¿no? este es el chancroide por la bacteria Aemophilus ducrelli también es una ITS este es chancro blando porque la sífilis era chancro duro ¿te acuerdas? ¿no? sífilis, chancro duro y este chancro blando las heridas son más húmedas parece gelatina y de hecho que son muy dolorosas mucho cuidado y las conservas se puede producir botulismo ¿no? por comer esas bacterias que están dentro de las conservas contaminadas mal preparadas o vencidas mucho cuidado con las bacterias las conservas vencidas las formas de la bacteria dijimos ¿no? en forma de bolita coco en forma de palito vacilo y en forma de una coma aquí una coma o de un espiral cortado es el vibrio y en forma de unos sacacorchos se llama espiroqueta o espirillos así como unos espirales son espiroqueta y espirillos ejemplo espiroqueta trepanema pálido la sífilis sífilis o chancro duro dijimos transferencia de genes un tipo de forma parasexual son tres transformación conjugación y transducción transformación cuando la bacteria recibe ADN extraño ADN de otra bacteria se mete el ADN a esa bacteria y ya esta bacteria ha recibido genes de otra bacteria entonces se llama transformación con el ADN transformante entonces la bacteria se transforma en otra por haber recibido un gen de otra bacteria conjugación cuando intercambian plásmidos dijimos por los pilis sexual entonces una bacteria de acá la que recibe el plásmido se va a hacer fuerte entonces ya al final de la conjugación ya las bacterias se han recibido bueno una de ellas ha recibido el plásmido de la otra y son fuertes ya las dos están resistiendo a los antibióticos porque los plásmidos tienen genes de resistencia contra antibióticos eso sucede cuando dejas de tomar tu pastilla cuando estás con tratamiento médico o antibióticos y dejas de tomar ahí empiezan a hacer esto y se hacen más fuertes por eso siempre tienes que acabar tu tratamiento de antibióticos transducción mediante virus virus que atacan bacterias se llaman bacteriófagos o fagos estos virus destruyan a la bacteria se multiplican dentro de ella y luego salen llevando el ADN de la bacteria y lo meterán a otra bacteria así entonces esta bacteria ya recibió el ADN de esta bacteria que ha sido destruida por los bacteriófagos y será una bacteria nueva porque está recibiendo los genes de esta bacteria eso se llama transducción mediante bacteriófagos que son los vectores vectores significan transportador acá están los pilis el pilis sexual mejor dicho este pilis sexual es el que va a permitir el contacto entre dos bacterias para que intercambien plásmidos pilis sexual intercambian plásmidos para que se hagan más fuertes y no se mueran con los antibióticos nutrición de las bacterias las bacterias pueden mirar uno por la fuente de carbono o sea ¿cómo obtienen carbono las bacterias? uno serían las autótrofas las que hacen fotosíntesis toman carbono del CO2 del CO2 que se va a la fase oscura el otro toman carbono de las moléculas orgánicas ejemplo glúcidos esos son orgánicas glúcidos de ahí toman carbono de los glúcidos otro por la fuente energía las bacterias obtienen energía de dos formas por la luz o por la oxidación de compuestos las que toman energía del sol se llaman bacterias fotótrofas y las que toman energía oxidando compuestos se llaman quimiótropas entonces fotótrofas hacen fotosíntesis usando energía solar y quimiótropas hacen fotosíntesis usando a los compuestos oxidando compuestos oxidar significa perder electrones perder electrones y las bacterias respiran aeróbicas cuando respiran oxígeno y en aeróbicas si no respiran oxígeno más bien respiran amoníaco NH3 amoníaco NO2 nitrito esas son moléculas respiratorias de las anaeróbicas y las cianobacterias son las únicas bacterias que hacen fotosíntesis son autótrofas las únicas son las cianobacterias ejemplo espirulina y Nostoc aquí están las cianobacterias hacen fotosíntesis como las plantas y producen oxígeno al medio ambiente son buenas estas bacterias son muy buenas ayudan en la medicina espirulina por ejemplo en la Duny ahí tengo un colega nos traía siempre pastillas de espirulina de Cuba él viajaba a Cuba profesor de las casas Luis de las casas el teógrafo y ya pues los profesores tomábamos esta espirulina para el de repente el cansancio el estrés contra la anemia lo máximo espirulina Nostoc esta bacteria se se come se come esto es un plato típico en la sierra se llama cuchuro plato cuchuro a base de cianobacterias mira muy bien contra la anemia y las bacterias archeas vamos con las archeas las que viven en ambientes extremos aquí están por ejemplo agua medicinal están calientes ahí están las bacterias archeas ¿quiénes son esas archeas que viven en ambientes extremos donde la vida es imposible? estas acá termoacidófilos lugar caliente como géiser volcanes aguas termales como vimos acá anterior este es en Cusco aunque aguas termales hay en todo el Perú agua caliente del fondo de la tierra salen son aguas medicinales también la gente puede tomar ese agua se cura también otro sería alófilos alófilos son las que viven en ambientes metanógenas metanógenas producen mucho metano esas bacterias producen metano y viven en el estómago de los rumiantes en su panza de la vaca por ejemplo estás produciendo metano es un biogás que sirve como fuente de energía también y alófilos producen o viven mejor habitan en lugares muy salados ejemplo de mar muerto ahí están ellas las alófilas contentas felices en el mar muerto tiene mucha sal mucha sal alófilas ambiente muy salado estas son enfermedades por bacterias tuberculosis bovina la tuberculosis de la vaca se llama tuberculosis bovina bueno otro también fiebre malta también por la leche fiebre malta o brucelosis otro por bacteria la lepra también por bacteria época de Jesús acá en Perú también hay lepra en la celda mucho cuidado por agarrar armadillo otro el libro cholerae produce cólera que estuvo en epidemia en 1991 mucha gente murió también la epidemia ¿no? en el Perú y en toda América Latina ¿verdad? sobre todo en Perú muchos peruanos murieron por el cólera o fiebre tifuidea también por bacteria la tifuidea por la bacteria salmonella tifi que está en el agua cruda agua sin hervir agua contaminada con las heces salmonella fiebre tifuidea por la salmonella tifi vacilo de es un vacilo ¿no? vacilo de ever y la tuberculosis TBC ese es de bien común acá en Perú también ¿verdad? ese llega al pulmón y te lo destruye botará sangre ¿no? en la flema dolor al pulmón llega también al hueso no solo al pulmón ataca al hueso también mucho cuidado y al sistema digestivo también va la tuberculosis o TBC vacilo de Koch mycobacterium tuberculosis efectivamente las bacterias producen un ejemplo a nivel industrial yogur ¿no? rico yogur también produce queso con la fermentación láctica ¿verdad? o también produce vitaminas acá ¿no? en el intestino grueso tenemos la E. coli produce vitaminas para la pita otras son buenas para el ecosistema mira absorben nitrógeno del aire toman nitrógeno son las bacterias risovium fijan el nitrógeno del ambiente y lo mandan a la planta ¿no? para formar proteínas porque proteínas están hechas a base de nitrógeno ¿verdad? o bacterias también que limpian el ambiente derrame de petróleo son las bacterias pseudomonas por ejemplo pseudomonas carcomen petróleo les gustan mucho los petróleos y así se limpia esa contaminación es un proceso llamado bioremediación acá tenemos más enfermedades este cuadro era de enfermedades que ya hemos hablado ya por eso lo paso rápido y acá tenemos chiguela también ¿no? chiguela te da una diarrea está prohibido de chiguela en el alimento cero chiguela tiene que haber en la comida acepta que haya pues este de repente es chericha coli pero este no puede haber chiguela bueno el cólera por consumir alimentos y agua contaminadas con heces heces humanas verruga peruana o enfermedad de carrión en la sierra por la picadura del zancudo titira titira peste bubónica está en la pulga de la rata mucho cuidado este ingresa por alimentos y te va de una infección al estómago yersinia peste y la peste bubónica si en tu casa tienes rata despúlgalo porque también puede haber riqueza te da tifos epidémicos aunque en América no tanto y más esto se ve pues en América bueno América del Sur no tanto más América del Centro por ahí mira este también está en la rata en su piojo en el piojo dentro del piojo de la rata está la bacteria riqueza produce tifos epidémicos una fiebre de 40 grados se puede matar con esa fiebre otro clamidia la ITS clamidia produce infección vaginal y también de la de la próstata también pues infección de la próstata del humano el varón y produce inclusiones citoplasmáticas acá a veces se mete a la célula y produce inclusiones citoplasmáticas o en el núcleo también inclusiones del núcleo esta es la célula del pene del pene o de la vagina tal vez entonces las bacterias hacen eso inclusiones citoplasmáticas acá también el micoplasma ¿no? única bacteria sin pared celular micoplasma ¿no? tiene pared la única y está en el pulmón produciendo neumonía esa neumonía también es peligrosa por las micoplasmas y último salmonella salmonellosis por la salmonella tifimurium tifimurium no la tifis salmonella tifia es tifidea salmonella tifimurium es salmonellosis por comer huevo contaminado con la cáscara en la cáscara está la bacteria salmonella y te puede dañar tu sistema digestivo mucho cuidado muy bien ahí estamos terminando la clase chicos eso ha sido un placer para el día de hoy en biología ¿verdad? ya nos veremos la semana siguiente Dios mediante y siempre abríguense tomen todos sus alimentos no se vayan a descuidar para que estén sanos sanos muy bien ¿ya? ahí sería todo por este por esta clase nos vemos semana siguiente ¡chau Perú! ¡chau, chau, chau! chau! chau, chau chau, chau, chau chau